Oficializaron el control de las redes sociales Criminaliza la verdad y pretende imponer como razón de estado el crimen y la mentira Viola la constitución política, los tratados internacionales suscritos y el derecho de opinión Sin mayores reservas ni consideraciones, los cada vez más fraccionados y reducidos grupos opositores de Nicaragua Desfilaron sus críticas mordaces y sin sentido contra la recién aprobada Ley Especial de Ciberdelitos Los vanos argumentos expuestos de esta oposición se basaron en más verborrea que en demostraciones fehacientes No pudiendo evadir la aprobación de una ley que desde sus motivos y fundamentos es explícita que protegerá a la ciudadanía Los medios de propaganda opositora también lanzaron sus dardos contra la ley Y tratando de frenar su aprobación, fabricaron el falso argumento que la misma vendría a coartar la libertad de expresión Y criminalizar el periodismo Si usted mira una sola palabra que diga de que se coarta la libertad de expresión Yo le voy a dar a usted la razón Vaya, lea la ley y se va a dar cuenta que no dice media palabra sobre la libertad de expresión Organismos internacionales han difundido reportes donde se evidencia que no solo Nicaragua cuenta con una ley de ciberdelitos Sino más de 50 países del mundo En el reporte Ciberseguridad 2020, publicado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo BID Y la Organización de Estados Americanos, OEA Se destaca que Nicaragua ya cuenta con una ley de protección de datos personales Ley 787, la ley 641 del Código Penal La cual tipifica conductas relacionadas con delitos cibernéticos Y la ley 919, ley de seguridad soberana La cual protege la seguridad cibernética de la nación contra ataques externos No es nada extraño, ni fuera de lugar, que un país quiera proteger a su ciudadanía con una ley de ciberdelitos Partiendo que esta con la que ahora cuenta Nicaragua Castigará delitos como la pornografía infantil, el acoso, difamaciones y amenazas Las noticias falsas, publicaciones de carácter sexual Grabar conversaciones ajenas, el fraude informático El robo de medios tecnológicos como celulares o computadoras Y suplantar la identidad informática de una persona Con el avance de las redes sociales, también se ha suscitado actualmente Un fenómeno bastante vulnerable, como son los señalamientos o el acoso Sin embargo, la ley de ciberdelitos castigará a quienes, bajo la máscara del anonimato Dañen el honor, el prestigio e integridad de una persona Sí, hay noticias falsas en internet, como hay en la vida Y como puede haber en otros lados, en efecto Curiosamente, uno de los capítulos más cuestionados por los medios opositores sobre esta ley Ha sido el cuarto, el cual indica que se castigará de tres a cinco años de prisión A aquellas personas naturales o jurídicas que difundan información falsa, tergiversada Particularmente aquellas que incitan al odio y la violencia Aunque esta ley básicamente es un escudo que protegerá a la ciudadanía nicaragüense Ante la globalizada ciberdelincuencia, la oposición política, nublada en la sin razón Y envuelta en sus intereses mezquinos, no ha hecho más que criticar este mecanismo jurídico Que de por sí es avalado en el mundo entero ¡Gracias por ver el video!